Tengo que decirles a todos que está fuerte el tema del mundo, me ha mandado el video, me han llenado el espacio en todos los lugares. Si no hay 5000 personas que me han mandado el video, vaya, todo el mundo me ha mandado el video. Déjenme decirles que es de las cosas más fuertes que yo he visto en mi vida. Y bueno, me dijeron que hoy hizo el mundo una directa reconociendo que se le había filtrado el video y que era él jugando con unos juguetes sexuales y hablando o teniendo sexo virtual con una pareja de él, con una persona. A mí, honestamente, en el plano íntimo, yo creo que todas las personas tienen derecho a hacer lo que le da la gana. No tengo nada moralista que reprochar en ese sentido, ni mucho menos. Me parece además que ese tipo de materiales. Yo creo que deberían quedar privados para las personas en el caso del mundo. Yo entiendo que al ser un personaje defensor de la dictadura, un tipo que siempre está dando lecciones morales, que ha acusado precisamente de inmoralidades, entre comillas, a todos los opositores, que el mundo y su camarilla y Humberto y toda la televisión cubana regaron por todo el mundo las fotos de Luis Manuel Otero Alcántara. Nunca lo voy a olvidar. Eso es una bajeza hecha además desde el oficialismo por un gobierno. No es lo mismo que un chismoso que alguien, no sé, te coge un video. Y lo publique a que lo haga un órgano oficial de un país, la televisión oficial de un país. Tú sabes cuántos videos desnudos de cosas hay aquí en los Estados Unidos, desde las Kardashian hasta el otro, hasta el otro. Pero tú te imaginas Fox News. Tú te imaginas, no sé, CNN pudiendo a fulano. No sé, es raro. Y eso en Cuba lo hicieron y lo hacen repetidamente y riegan cosas en las redes de los opositores. Entonces yo entiendo que las personas tienen, con toda razón, pues un espíritu de devolverles la galletada, de devolverles con la misma moneda, de que ya no sigan ellos abusando de tener el predominio, el monopolio de la bajeza. Y entonces uno tiene que ser con ellos, oye, un monaguillo, porque si a bajeza es la lucha que se nos hace, aunque no caigamos en los planos que caen ellos, oye, hay cosas que se tendrán que saber, porque esa es la lucha que ellos están planteando. No hay ética ninguna. Yo te repito, busquen la televisión cubana como pusieron a Luis Manuel Otero Alcántara. Que además a él le robaron desde su teléfono las imágenes y todas las cosas. Entonces ellos no tienen un moral de ningún tipo. Para exigirle a nadie ninguna plataforma. No, no toques esos temas, no hables de eso, no, porque hasta cuándo vamos a seguir recibiendo insultos, bajezas, persecuciones, represión, golpe, batazo, años de cárcel, de todo. Y entonces uno no puede hacer nada. Yo creo que hay muchas personas que creen, mira, si me cae esto a la mano de un represor, de un representante de la represión aquí en Miami, oye, lo publico, lo pongo. Nosotros no vamos a poner el video en el programa. Hemos decidido no ponerlo porque a fin de cuentas ya todo el mundo lo ha visto. La gente lo tiene por ahí. Y bueno, pues la verdad es que no sé, ya el mundo, yo creo que ya el mundo está filtrando sus propios videos, porque recuerdo aquel de Ay, mami, qué rica tú estás o qué cosa más rica, no me acuerdo, que supuestamente alguien lo había filtrado. Pero me está recordando esto como el cuento del oso. No sé si ustedes saben el cuento del oso, del cazador que va al bosque. Y entonces el oso le quitó el arma y lo vira y lo y lo embiste. Y entonces después y el tipo se queja y se queja y se queja y se queja. Entonces, no sé, alguien le dice oye, pero y tú sigues yendo al bosque, no? Siempre te pasa lo mismo. A mí que te enamoraste del oso ya. Entonces, no sé. Dice el mundo que le estaba jugando con un no, 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 no. Quítalo completo. No sé si eso es el ombligo o qué cosa es eso que se le ve ese hueco ahí. No, 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 no. Entonces estaba dice el mundo que estaba jugando de juega tosco. Eso sí, él es un tosco jugando. Yo de verdad que no quiero jugar de mano con él ni nada porque es un poquito tosco, un poquito tosco para jugar. Pero sí le voy a dar un consejo del mundo, porque en la directa de hoy, como casi siempre está pidiendo donen, 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 contribuyen, contribuyen, contribuyen arriba, 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 arriba las contribuciones. Mira el mundo, un consejo que te voy a dar porque sabes que yo soy capitalista. Me gusta hacer dinero. Aprendo y estudio cómo hacerlo. Soy muy disciplinado en eso, muy trabajador. A las cuatro de la mañana estoy buscando la manera de llevar adelante mis empresas y te digo algo. Si tú te haces una cuenta en OnlyFan. Puede que encuentres ahí el sentido de tu vida y de las cosas. No hay que seguir. Yo lo que creo que hay que salir. Tú sabes, tú no puedes estar sufriendo tus identidades, tus cosas. Va a ser mejor para ti, te vas a sentir mejor, vas a tener una comunidad de seguidores en el mundo que a lo mejor la habilidad tuya no es la política. No sé, piénsatelo. Mira, puedo hablar con la Damoski para que te dé unos consejos que le va muy bien. Y nada, una pila de gente se mete y no sé, se suscribe y empiezan a levantar. Yo creo que si los videos del mundo él los pone en OnlyFan, creo que puede un día de esto ya no necesitar ni una Fugestam, ni vivir de los impuestos de nosotros, ni de la asistencia social en los Estados Unidos. Puede comprarse su carrito, tener un apartamento pagado por él y hasta, no sé, alquilar un viaje en Bote en Bayo, le hice a pasear, hice a comer a un restaurante y le inviten. No sé, yo pienso que le puede ir muy bien. Creo que le puede ir muy bien. Si se hace una cuenta en OnlyFan, no sé. ¿Ustedes qué creen? Porque es muy fuerte. Mira, yo he visto de todo en esta vida. Y he visto porno y he visto de todo. Y oye, está impresionante. Yo pienso que hay una actitud, un talento que no se puede negar, que está ahí, está presente. Entonces, lo que hay que ver es cómo aprovechar eso y cómo sacarle un buen provecho. Ya que se va a hacer ese sacrificio, si se le puede llamar así. Bueno, pues que no sea, que no sea en vano, que no sea en vano. Bueno, vamos a seguir entonces. ¡Suscríbete al canal!